A la cárcel, Enrique Alvis, ex productor del programa El Gordo y la Flaca, recibió nuevos cargos por acosos sexuales que fueron denunciados hace varios años por varias mujeres que habían sido convocadas por él bajo engaño para supuestamente hacer casting para entrar al show de Univision. Ya que el caso del ex productor del Gordo y la Flaca sigue en corte, frente a las graves denuncias, Enrique Alvis se vio obligado a contratar un abogado privado para defenderse de las acusaciones por abuso sexual. Enrique Alvis ahora tendrá que enfrentar más cargos penales. Estas fueron todas las informaciones al día. Recuerda que tu destino final para las noticias de entretenimiento, espectáculos, celebridades, moda, cultura pop y los shows son de Impulsa TV Farándula. No te olvides seguirnos y darle clic a la campanita de notificaciones. Gracias por sintonizarnos. Por aquí, por Impulsa TV Farándula.